A Leandro Santoro, diputado nacional, dele frente de todos. ¿Estuviste ayer en la Comisión de Presupuestos? Sí, por supuesto. Primero, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Santoro? Sí, por supuesto, estuve. ¿Y no lo viste a mi ley? No estaba a mi ley. No estaba. No sé. No, no está bien. No, no estaba. Bien. ¿Vos formás parte de la Comisión de Presupuestos? No. ¿Y fuiste igual? Fui igual, claro. ¿Por qué? Y porque iba el Ministro de Economía a explicar los lineamientos generales del presupuesto nacional, lo lógico era estar presente. Primero, para acompañarlo. Y en segundo lugar, para poder adentrarme en una discusión, que creo que es la discusión más importante que tiene el Parlamento argentino. La ley más importante es la ley de presupuestos. La verdad que a mí también me llamó la atención que algunos diputados que hablan sobre temas económicos no hayan ido. Porque hay otros diputados que cubren otros temas, y bueno, es razonable. La Comisión no permitía ni físicamente que estén los 257, pero... Bueno, Aspert no forma parte de la Comisión y fue. Y estuvo, claro, sí. Y es economista. Sí, claro, claro. Bien. ¿Y cómo lo ves? ¿El presupuesto? A veces es un presupuesto equilibrado, expansivo, que tiene el objetivo claro de apuntalar la recuperación económica, y además buscan razonablemente contribuir al equilibrio de las cuentas públicas para poder garantizar que en la Argentina la inflación deje de ser un problema, por lo menos en el mediano plazo. Así que, vos sabés, yo siempre digo lo mismo. O sea, nosotros tenemos que resolver dos conflictos que rara vez se dan de manera simultánea, que es el problema de la inestabilidad de precios y el problema de la reactivación económica. Países que tienen problema de recesión no tienen problemas de inflación, y países que tienen problemas de inflación no tienen el otro. O sea, acá tenemos los dos temas al mismo tiempo, en un contexto además de discusión sobre un endeudamiento irresponsable que asumió la gestión anterior. Y agregarle la pandemia son las cuatro características que complican la cosa, pero el presupuesto trata, me parece a mí, de manera inteligente, de abordar todo esto. ¿Te sorprendieron las declaraciones que yo mostraba recién de Alfredo Cornejo? Que dice, bueno, si Cristina no vota el acuerdo con el fondo, si no da su apoyo explícito, juntos por el cambio no lo vota. Y es un reduccionismo irresponsable. En principio hay que entender que si tenemos problemas con el FMI por los compromisos irresponsables que asumieron ellos. Entonces lo irresponsable es, después de haber sido parte de la coalición de gobiernos, desentenderse de la solución de ese conflicto. Vos pensá que nosotros estamos discutiendo con el FMI una deuda que no solamente no contrajimos, sino que no sabemos dónde está, porque básicamente fue a la bicicleta financiera. Entonces yo creo que inclusive el radicalismo es consciente que eso sucedió durante la gestión de Macri. Y uno espera que quienes fueron parte de la coalición que generó este problema sean parte de la solución y no parte del problema. No me sorprendió porque es un poco la tónica donde se discute la política argentina, lamentablemente. Las declaraciones de los dirigentes tienen como objetivo llamar la atención o ganar centímetros los diarios o minutos en la televisión y no contribuir a la solución del problema. Sí, estamos en una situación sumamente jodida como para... Podés hacerlo por un lado, pero por otro lado te tenés que sentar, charlar y plantear todas las diferencias. A mí lo que más me sorprende es la irresponsabilidad con la que se declara, porque se va a los medios, se declaran estas cosas y lo peor de todo es que después tienen consecuencias, son consecuentes con esas irresponsabilidades que dicen. Por supuesto que sí. A ver, uno ya está acostumbrado a que la política transite por este carril. En otros momentos de nuestra historia y en otras sociedades del mundo este tipo de declaraciones tienen un costo social y político. Hoy estamos acostumbrados a que cualquiera diga cualquier cosa y que juegue con esta irresponsabilidad. Bueno, lamentablemente, vos haces bien en remarcarlo, yo ya me acostumbré, pero no tenemos que naturalizar que esta sea la forma de construir un vínculo con la sociedad. La política le tiene que dar tranquilidad a la sociedad y tiene que proponer soluciones a los problemas. No se tiene que montar sobre la chicana y tampoco tiene que jugar con fuego en un momento de la Argentina donde lo que se necesita es aportar soluciones y construir consensos para salir adelante. ¿Cintia? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, recién repasábamos en la columna las víctimas de 2001, la sentencia, se están por cumplir 20 años, y la responsabilidad del Fondo Monetario en la crisis de 2001. Y la pregunta histórica y actualizada, ¿qué riesgo latente hay de repetir un 2001? No, las condiciones del 2001 son irrepetibles, entre otras cosas porque la Argentina algunas soluciones de fondo consiguió. O sea, vos pensá que en ese momento la paridad cambiaría y hacía que mucha gente estuviese endeudada en pesos que eran pesos dólares y al mismo tiempo los depósitos en pesos eran convertibles a dólares. Hoy eso no sucede, los encajes en dólares son altos, los depósitos en dólares están apalancados además con exportadores que generan dólares genuinos y comerciales. Está el fondo lo único. Bueno, a ver, el Fondo Monetario Internacional lo trajo la gestión anterior, pero insisto con algo, el fondo obviamente que siempre recomienda políticas ortodoxas para los países que asumen con ellos créditos de cualquier característica. Ahora, el problema de los argentinos y de las argentinas, como sociedad, yo te voy a decir una cosa, cuando nosotros en el 2018 dijimos que era una locura ir al Fondo Monetario Internacional y que lo que había que hacer era poner los controles de cambio que pusieron después, que Macri puso después... Pero con 44 mil millones de dólares. Pero claro, se fugaron, claro, que es la fuga que hay entre mayo del 2018 y septiembre del 2019. Lo decíamos porque sabíamos que este problema se iba a generar. O sea, nosotros decíamos que era malo ir al Fondo Monetario Internacional porque justamente veíamos lo que estaba pasando, lo que había pasado con la deuda que se había contraído con los acreedores privados y veíamos además cómo habían cambiado las reglas de juego a partir de la incorporación de la ortodoxia económica. ¿A qué te referís cuando decís el problema de los argentinos y argentinas? Bueno, a ver, Macri, cuando asume la presidencia, propone un programa neoliberal. Y cuando propone incluso la incorporación de la Argentina al fondo, fuimos muy pocos los que dijimos que era una locura. A mí me llamó la atención también en ese momento. Porque también uno creía que habíamos aprendido que al fondo... A ver, cuando Néstor Kirchner le paga al Fondo Monetario Internacional, lo que dice es que es imposible para un país soberano construir un modelo de desarrollo industrial si tenés a estos tipos auditores de las cuentas públicas todos los días. ¿Te acuerdas que venían cada seis meses? O sea, nosotros nos olvidamos, pero la verdad que era insoportable el Fondo Monetario Internacional, te auditaba todo el tiempo, te decía lo que podías hacer, lo que no podías hacer. Uno tenía la sensación que hasta la derecha había entendido que ese no era el camino, ¿no es cierto? A mí me sorprendió la poca reacción popular que hubo en ese momento. Nosotros fuimos muy duros, yo me acuerdo... Sí, la transmisión de que era una buena noticia, ¿no? Claro. Sí, sí, que era histórico el grado de confianza y demás. A ver, para mí la conferencia de prensa, donde él además vende eso, como el blindaje, como el blindaje, como si fuese, viste, el mundo confía en nosotros nos va a dar 44 mil, en realidad eran 57 mil, primero eran 40 mil y después lo ampliaron. Claro, para mí fue... Inclusive, porque además cuando vos ves las caras, vengo de la presentación del libro de Mendy Buren, que se llama justamente 2001-2021. Y en la presentación el Vasco hizo un video donde había distintas noticias y relatos de voz, de audio, de los protagonistas de la historia. Son los mismos. Son los mismos, o sea, Patricia Burre, o sea, es lo mismo, el macrismo son los mismos, exactamente los mismos. Y los periodistas también son los mismos, los formadores de opinión también son los mismos. ¿Y ahora qué se hace, Leandro? El otro día hubo ahí un diálogo público entre el presidente de la Nación y la vicepresidenta en el acto del Día de la Democracia, la vicepresidenta marcando que, bueno, el Fondo Monetario tiene que garantizar que se pueda traer todo el dinero que se fue, algo que parece difícil, hay que acordar, no hay que acordar, hay una sola posición en el gobierno. Mirá, ni Cristina dice que hay que defaultear, ni Alberto dice que hay que ajustar. Digamos, todos entendemos lo que hay que hacer, hay que negociar con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo que sea sostenible para la Argentina. ¿Y eso qué significa? Primero, socialmente sostenible. Quien no entiende que el principal desequilibrio que tiene la Argentina es el desequilibrio social, no entiende nada. Y esto no le sirve a nadie, digamos. Un programa económico que termina generando más pobreza o que termina produciendo más desempleo, no le sirve a nadie. En segundo lugar, que permita generar condiciones de crecimiento para generar dólares, no solamente para pagar la deuda, sino para generar dólares para poder financiar un proceso de expansión económica. Si la Argentina quiere redistribuir el ingreso, tiene que pensar que necesita contar con los dólares necesarios para poder financiar ese proceso de crecimiento. Cuando la Argentina crece, demanda dólares. Y vos querés que la gente consuma más, que la gente... ¿Y de dónde los vas a sacar esos dólares? Bueno, de las exportaciones. Tenés que tener una mirada estratégica. Esto es mercado interno y exportaciones, las dos cosas. Ahora, Leandro, que... Entonces, el primer punto es resolver los compromisos que esta gente asumió, porque no se trata solamente de un volumen de dinero impagable, se trata de un cronograma de vencimientos impagables, que te hace entrar en un default en poco tiempo, porque el cronograma de casi 20 mil millones de dólares que tenemos que garpar el año que viene es imposible. Es más que todo el saldo comercial de la balanza que tuvimos este año. Que fue récord. Que fue récord encima. Entonces, nosotros tenemos que entender que el problema real es que la Argentina tiene una estructura productiva desequilibrada y una tendencia a la bimonetarización. ¿Esto qué significa? Que nosotros demandamos más dólares de los que producimos. La deuda externa grava el problema, porque entre que vos necesitás dólares y que además hay una cultura dolarizada, tenés que devolver. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que resolver este conflicto de tal forma que la Argentina pueda resolver su deuda interna, que es lo primero que nos preocupa, porque si nosotros tuviésemos una actitud irresponsable como tuvieron ellos, firmaríamos cualquier cosa. Si el acuerdo no se firmó hasta ahora, es porque se está negociando con mucha soberanía, con mucha autoridad, un programa económico que sea sustentable para la Argentina. Y esto no nos confundamos. Acá no hay nadie en el frente de todos que diga queremos ir al default. Nosotros somos conscientes que todos somos... Nadie quiere pasear el tablero dentro del proyecto. Exactamente. La discusión no es esa. La discusión es simplemente cómo construimos un acuerdo político de los argentinos, porque esto para terminar con este péndulo horroroso donde un día viene un gobierno popular que trata de generar condiciones de producción, empleo, distribución de la riqueza, y después viene otro gobierno que termina jugando la timba financiera, la valorización financiera. Entonces, este péndulo, que es uno de los dramas de la Argentina, se tiene que resolver con una mirada de largo plazo. De qué manera nosotros construimos una matriz productiva y una matriz distributiva que nos permita crecer y distribuir, para que banque socialmente y banque económicamente. Cuando hablamos de normalizar la economía, no hablamos solamente de bajar la inflación. Hablamos básicamente también de cumplir con las deudas sociales que tiene nuestro país. Entonces, como decimos nosotros, venimos de una doble crisis, la crisis de la pandemia y la crisis del macrismo, entre otras cosas, este presupuesto que se presentó en el Congreso y que se va a empezar a tratar el jueves, tiene como objetivo fundamental reactivar la economía, generar condiciones de exportación, generar condiciones de redistribución del ingreso, para provocar que el crecimiento de la economía vaya ordenando las cuentas públicas y para provocar que la ecuación social cierre, que es lo más importante de todo. Sofí. Aprovecho y cambio de tema. Hoy Sergio Berni dijo, no sé cuánto tiempo más van a aguantar a un ministro que discrepa con el presidente. Además, en el marco de la discusión por las ideas punitivistas respecto de la delincuencia, la actitud de las policías, sobre todo a pocos días de un nuevo asesinato en manos de la policía, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Sergio Berni dice, no sé cuánto tiempo más van a aguantar, supongo que por su jefe político, por él mismo, cuánto más van a aguantar que yo esté acá criticando al presidente. Sobre todo, además, insisto, después de declaraciones de Berni van agloriándose sobre el haber abatido a determinada cantidad de delincuentes, nos lo dijo a nosotros en Radio 10, asesinaron a Lucas González en la ciudad de Buenos Aires, a Luciano Oliveira el viernes en Miramar. Digo, ¿qué se hace? Bueno, primero, no es un ministro del Poder Ejecutivo Nacional, es un ministro del gobernador Kicillof. En segundo lugar, mirá que yo puedo tener discusiones fuertes con Berni. Yo tengo buena relación con él, pero obviamente no tengo la misma mirada sobre muchos temas, ¿no? Ahora, de ahí a involucrarlo en una situación tan horrorosa como el asesinato de Miramar o como el asesinato de Lucas acá en la ciudad, creo que son dos cosas distintas. Yo en eso no estoy de acuerdo en compararlo. No, no lo estoy involucrando. Estoy diciendo, hubo... O sea, se sumó a una ola de declaraciones punitivistas el queso gruyere despert. Pero sobre el caso, por ejemplo, sobre el caso de... A ver, sobre todos estos casos, también Berni se pronunció, como se pronunciaron muchos funcionarios del gobierno, diciendo que policía que desenfunda un arma para matar a un pibe no es policía, es un delincuente. Creo que en esto no hay discusión. Después, yo te voy a ser muy franco, o sea, yo soy de otro distrito. A mí me cuesta opinar sobre lo que tiene que hacer el gobernador de la provincia de Buenos Aires. No correspondería que lo haga. Yo no había escuchado las declaraciones de Berni. En todo caso, hay que preguntarle a él qué quiso decir. ¿Se habló de sí mismo o se habló de otro? No lo sé. Leandro, sigo dentro del Frente de Todos en la temática. ¿Estuviste el viernes en la plaza? Sí, claro. ¿Y cómo lo viste? ¿A qué cosa? El acto. No, porque... La movilización. Muy bien. Yo decía el otro día, bueno, da la impresión que el gobierno se levanta con un poco más de espalda, incluso por, bueno, la enorme cantidad de gente que asistió a Plaza de Mayo y sobre todo, como viste, los discursos. El de Cristina, que hace mucho que no hablaba, y posteriormente el de Alberto, porque viste que siempre hay diversas interpretaciones. Bueno, a ver, te preguntaba por qué porque creo que hubo varios elementos para destacar. El primero es la convocatoria. Mucha gente, además, lo hablaba con Leopoldo la semana pasada, sentíamos todos que había mucha gente también, mucha familia, o sea, no encuadrada en las organizaciones, mucha gente que iba por su cuenta a acompañar al gobierno y fundamentalmente a recordar la fecha que es tan importante, ¿no? Porque no solamente es la celebración de la recuperación de la democracia, sino el Día Internacional de los Derechos Humanos. En segundo lugar, para mí el gran dato fue Lula y el Pepe, ¿no? Esa foto a mí me encanta, o sea, yo pensar que dentro de poco tiempo pueda haber un presidente como Lula del Brasil me pone muy contento y es una muy buena noticia para la Argentina, porque el grueso de los problemas que nosotros tenemos estructurales se resuelven de manera conjunta entre Brasil y Argentina. O sea, la relación de Brasil y Argentina tiene que ser como la relación entre Francia y Alemania. Si vos querés, por ejemplo, evitar el dumping fiscal, que algunos países pongan impuestos más bajos o para que algunos empresarios hagan cambio de domicilio fiscal, necesitas una política impositiva regional. Si vos querés ir a conseguir mercados nuevos a Europa o a cualquier otro lugar, necesitas una estrategia comercial conjunta. Si querés pensar en un cambio de matriz productiva, tenés que pensar de qué manera complementás la economía argentina con la brasilera. O sea, uno de los problemas que nosotros tenemos es que Bolsonaro dificulta mucho la relación bilateral, comercial, política y cultural entre Brasil y la Argentina porque tiene una mirada que es muy distinta a la que tiene Lula o a la que tuvieron otros presidentes brasileños, no necesariamente de izquierda como Fernando Enrique Cardoso o como tantos otros. Entonces, para mí eso es muy importante. Y en términos de los discursos me parece que el Frente de Todos tiene una característica que es que discuten público y se banca las discusiones y para mí son discusiones que suman. O sea, Cristina diciendo lo que dijo y Alberto diciendo lo que dijo después es un diálogo que por ahí no estamos habituados a tener pero que yo creo que si vos te ponés a pensar es un diálogo que suma porque terminaron diciendo exactamente lo mismo, contestando las preguntas que muchos se hacían. Cristina tiene una posición refractaria en relación a un acuerdo con el fondo, Alberto tiene una posición más ajustadora ninguna de las dos cosas. Cristina dijo lo que pensaba, Alberto dijo lo que pensaba, la verdad es que para mí eso le suma al debate político de la Argentina y la gran diferencia es que ese tipo de acontecimientos terminan, nosotros estamos todos, por ejemplo, yo el jueves tengo sesión, los 118 diputados del Frente de Todos somos parte de un mismo bloque y en Frente lo tenés partido en 10. Ese es el problema. Ojo, muchos de los que hablan la unidad, la unidad, la unidad, la unidad, después no pueden mantener ni siquiera, han armado monobloques que articulan en un interbloque. Hoy leía en el diario cuatro monobloques de Junto por el Cambio, bueno, ese es el problema, que no tienen claro lo que quieren, entre otras cosas porque en lugar de discutir de política hacen como cornejo y tiran chicanas. Cuando vos no discutís, a mí, mientras haya debate ideológico y político, para mí suma. El problema es cuando lo que tenés es una hoguera de las vanidades, donde la gente va y lo que busca es acomodar el cuerpo para aparecer mejor en la foto. Eso es lo que yo creo que a la Argentina no le suma. ¿Cintia? Sí, te quería preguntar, hablando ya que metiste el tema de la interna de la oposición, ¿cómo lo ves a Gerardo Morales como posible presidente de la Unión Cívica Radical? Y yo, a mí no me... ¿Te duele en algún lado? No, no, no. A mí no me corresponde. Yo me siento alfonsinista, voy a ser toda mi vida. Yo se lo decía a Cristina la vez pasada, que uno se define siempre en función de su primer amor. ¿Viste que hay gente que dice yo soy kinerista, otros dicen yo soy peronista, otros son peronistas kineristas, otros kineristas peronistas. Kinerista de Néstor, peronista de Perón, sí. ¿A qué se debe eso? A que uno se define a sí mismo por su primer amor. Si vos empezaste a militar en los 70, probablemente te definas como peronista y después te definas como kinerista. Si empezaste a militar en el 2011 o en el 2010 después de la muerte de Néstor, tal vez sea la inversa. Y así nos pasa mucho. Yo empecé a militar en el alfonsinismo que era un proyecto popular de masas, democrático, disruptivo. Entonces yo soy eso. Ahora, lo que haga el radicalismo en la UCR, la verdad que yo los respeto, tengo amigos personales, creo que es un partido democrático, yo no soy de los que se divorcia del radicalismo y viste que es como una relación familiar. Te divorciás y me hace una pregunta picante y se la quiero responder. Yo tengo buena relación con los radicales, tengo afecto con el radicalismo, siento afecto con sus militantes y con muchos de sus dirigentes. Ahora, mi espacio político es el frente de todo, mis ideas están reflejadas, yo lo veo a Alberto, lo veo a Cristina, lo veo a Lula, lo veo al Pepe, lo veo a los compañeros que militan en las organizaciones del kirerismo, en todas, en el peronismo, en la cámpora, en las organizaciones de izquierda que forman parte del frente de todo y yo siento que tengo un código compartido de historia, de militancia, de lenguaje, de universo, de sentido que me hace sentirme parte de ese espacio. Entonces, lo que le pasa al radicalismo es cosa de los radicales, digamos, yo quiero que les vaya bien porque si el radicalismo está bien, y esto también lo dijo Cristina. Me refería puntualmente a Morales, ¿no? ¿Cómo? Me refería a Morales, ¿no? Bueno, que lo definan los radicales, lo que la Argentina necesita es que haya partido político. Mirá, lo más importante que dijo Cristina, lo más importante que dijo Cristina, que para mí pasó desapercibido, fue el tema del gran acuerdo nacional. De todos los que tengan representación parlamentaria. Exactamente. Hasta le puso sigla, dijo el GAN. El GAN. Gana. El Gana. El gran acuerdo nacional requiere de partidos políticos. O sea, nosotros desde el frente de todos necesitamos que haya un radicalismo fuerte. Bueno, pero el radicalismo no está discutiendo eso, está discutiendo, según tu propia mirada, cargos. A ver, yo no me puedo meter en la linterna de ellos. Lo que puedo decir, porque además creo que esto es una... lo conozco al presidente y la he escuchado a Cristina el 10 de diciembre, que nosotros obviamente necesitamos que la política tenga densidad. Si la política tiene densidad... El problema es cuando hay vacío. Juan, y este es un problema importante. Cuando los flash parties, estos partidos que aparecen y desaparecen, estos candidatos, viste, que se construyen como candidatos porque les tiran tres cocheos de marketing y los tiran a la cancha, son parte del problema de la Argentina. Son parte del problema porque entonces estamos todo el tiempo discutiendo cuestiones secundarias, cuestiones menores, instrumentales. Viendo quién saca el título más grande. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que necesita la Argentina? Organizaciones políticas. Y el radicalismo es un partido popular, es un partido centenario. O sea, yo la verdad siento aprecio y afecto por ellos. Ojalá puedan resolver su interna. El problema no es quién va a ser el presidente porque mañana... El problema es cuando la política no consigue construir liderazgo a partir de un sistema de ideas. Entonces, es ahí donde el diálogo se vuelve sordo y se complica, digamos, porque se hablan todos a su propio público. Y eso creo que no contribuye. Para poder construir el gran acuerdo argentino del que decía Cristina, necesitamos que los partidos tengan vida interna y que fundamentalmente puedan definir un perfil ideológico, un perfil político para contribuir a la solución de los problemas. Te hago la última. ¿Cómo estás viendo la relación, el vínculo vicepresidenta-presidente? Sobre todo por el nivel de especulación que hay en torno a le marcaron la cancha, no le marcaron la cancha y demás. Mira, Juan, son dos personas fuertes. Cuando Cristina lo eligió Alberto, sabía quién estaba poniendo. Y cuando Alberto eligió aceptar el ofrecimiento de Cristina, sabía quién era Cristina. Todos sabíamos esto, porque son personalidades fuertes. Para mí, ese vínculo va a funcionar así siempre. Obviamente, uno siempre aspira a que las cosas sean lo más programática posible, sean lo más prolija posible, pero es el vínculo de dos cuadros políticos que tienen ideas, una historia militante y que no tienen problema en defender sus posiciones en público. Entonces, a mí eso no me preocupa, al contrario, a mí me preocupa cuando veo dirigentes políticos, cuando veo la oposición que se juntan en una misma mesa y vos sabés que hablan de cualquier cosa menos de política, Juan. Y esto es lo que la gente le tiene que reclamar a los dirigentes políticos. A mí, que haya una dirigente política como Cristina, que agarre el micrófono y diga lo que le parece me gusta, que haya un tipo como Alberto, un dirigente, un presidente de la nación como Alberto, que agarre el micrófono y le dice a la gente lo que piensa, un dirigente político que agarre el micrófono para hacer una acusación, para hacer una descalificación personal, para hacer una denuncia judicial, para cualquier cosa, para tirar fruta. Entonces, a ver, le envenenan la cabeza a la gente y vos no sabés en definitiva, digamos, qué representa cada sector político, porque de lo único que se trata es descalificar personalmente, de generar confusión, de generar miedo, o están especulando, entonces, eso creo que no le suma. Si hay debate ideológico, si hay debate político, la Argentina crece, así que ojalá el radicalismo, el pro, hay gente muy, vengo de la presentación del libro de Vasco de Mendiguren, había gente de todos los sectores, o sea, hay gente lucida en todos lados y lo que necesitamos es que esa gente valiosa que hay en todos lados tenga cada vez más protagonismo y que el sistema político y el sistema mediático le dé lugar al debate ideológico. Termino con esto, porque vos sos consciente que, lamentablemente, también la lógica de discusión mediática conlleva a que el vacío conceptual no sea penalizado. O sea, un dirigente político puede construir una carrera exitosa y llegar a ser presidente sin decir nada. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que cuestionarnos como sociedad. por eso después aparecen los Macri y te vuelven al Fondo Monetario Internacional y no genera nada. Porque, ¿viste? O sea, hay un problema sistémico que nosotros tenemos que saber reconocer, abordar y resolver. Y la única forma de resolver estas discusiones es con política. Entonces, yo que haya dirigentes políticos, que hagan política, lo celebro. Es este el camino por el cual tenemos que ir. Lo que me preocupa es cuando hay dirigentes políticos que hacen cualquier cosa menos hacer política. Ahora sí. Ah, amigo. ¿Viste que sabe cuando lo voy a cortar? Entonces, ahí te cierro. Yo vine acá porque era el programa de Pablo. No sé, ¿por qué no está Pablo? Bueno, pasaron cosas. Te hubieras retirado. La mentira. Gracias, como siempre, Leandro Santoro. Acá en Desafío 2021. Nos vamos a una breve tanda, pero después...